Gracias por seguirme también, por decir con muchas, muchas, muchas gente, muchas gracias, perdón Buenas tardes, mi estimada Miriam, te saludo desde Ecuador, bendecido día, bueno, buenos días para ti, buenos días para ti Saludos para México también, hola, ¿qué tal? ¿bien? ¿qué tal tú? ¿pero te han hecho super bien? Besitos para Bolivia, sos muy linda, muchas gracias Very pretty, thank you No, no, vamos a ver, la gente que pide el número del teléfono, a ver No pensáis que os voy a dar el número del teléfono Soy de Madrid y tú me siento nueva para Madrid Eso, mi navarilla Hoy soy, hoy soy un chaletillo, como han dicho por ahí, un limón, no sé Hoy sí Buenos días a Perú, buenos días a Perú Hermosa Sí, ¿por qué no? El por qué no voy a dar mi número del teléfono A ver, creo que es algo obvio que no te falta explicarlo La verdad Creo que es algo obvio que no te falta Yo no soy de Madrid, yo soy de Barcelona Yo soy Barcelona, gente Le de levanto y pegadero y se decía, no es verdad Si yo soy cachito de pan Si soy cachito de pan Ella, hola, gracias por el corazoncito Quieren tu número ya, pero a ver, por motivos obvios No voy a dar a mi número de teléfono Soy de Madrid, un besito para Madrid Que hablas muy bien italiano Pero si yo no sé hablar italiano Yo no he hablado italiano Besito para Vigo ¿Cuál es la raza de esta temporada? A ver, solo ha jugado un partido Por decir que a mí me ha gustado como ha jugado A mí me ha gustado como ha jugado Sobre todo la segunda parte Yo creo que en la media parte los puso todas a raya Dime que no es en España En España son casi las 3 y 20 de la tarde Por acá Hola, saludos de Rosas Un besito enorme Desde Aragón, en Guarán Se pronuncia así, pero sin Ciudad de México Un besito enorme Miria, te amo Ay, miria, te estoy para Perú Sigo enamorada de ti Ay, bueno Buenos días Si estás en España Ya es buenas tardes Efectivamente 4 y 20 de la tarde Caracas, Venezuela Entonces para ti Buenos días, efectivamente Pero sí Para mí es buenas tardes Sí De mí, de ti Que yo soy de Rarsa Desde Argentina Te mando un beso grande para ti Yo también Un besito Estás muy hermosa Gracias Buenos días Desde Guatemala Y de ella tarde para ti Buenos días Que vaya muy bien Que vaya súper bien el domingo Que vaya súper bien Saludos también para Perú Las chicas de España son bien amadas